Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers y salieron el pasado 13 de octubre salieron más juguetes para la nueva película de Transformers Fumblebee que como yo ya dije en reiteradas ocasiones se estrena el 21 de diciembre en Estados Unidos y acá en Chile y en Latinoamérica el 4 de enero y bueno ahora vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a Chater en su modo de Plymouth GTX y bueno aquí está Blitzwing en su modo tanque bueno no sé si aparecerá Blitzwing con su modo tanque en Transformers Fumblebee porque solamente lo vi como modo robot pero bueno se verá cuando se estrene la película es un repintado de Megatron de Revenge of the Fallen aquí está de nuevo Chater pero esta vez como modo en su modo jet aquí está Optimus, Optimus Prime que hace referencia a su contraparte generación 1 aquí está Blitzwing en su modo tanque en su empaque Chater en su modo avión también en su empaque aquí Chater en su modo de Plymouth GTX también en su empaque Optimus Prime también en su empaque aquí otra imagen más de Blitzwing en su modo tanque bueno aquí podemos ver a Blitzwing en su modo tanque y en su caja bueno aquí está de nuevo Blitzwing en su modo tanque aquí está de nuevo Chater en su modo automóvil aquí en su modo robot y este es el Volkswagen escarabajo de Bumblebee que ahí se ve más grande y bueno eso quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias por ver el video!